Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal, Slay the Spire, uno de mis juegos actualmente favoritos que no hay día en el que me eche alguna que otra run, me fascina este videojuego es una mezcla entre roguelike, lo que conocemos de Isaac por ejemplo, con Hearthstone es una mezcla extraña, es un juego de cartas con toque roguelike, creación de mazo y mazmorras ir avanzando, mejorando tu mazo, matando ciertos monstruos, consiguiendo mejoras, habilidades y hasta llegar a un final, a un jefe final los jefes son aleatorios, igual que los encuentros y la verdad que me encanta, es un juego que siempre he querido de alguna manera enseñar lo he jugado en algún que otro stream y la verdad que lo disfruto muchísimo no voy a crear una nueva partida, porque realmente no tiene mucho sentido, tendría que volver a desbloquear todas las cartas y es mejor tenerlas ya desbloqueadas para verlas a todas desde un principio el juego está hecho con mucho mimo, con mucho cariño, lo actualizan cada semana como veis en las notas del parche, 5 del 10, 17 del 5 cada semana me tengo un parche nuevo, van añadiendo contenido el último parche fue bastante grande, añadieron pociones añadieron eventos, bueno ahora lo vais viendo a mi me encanta, vamos a echar una run, tiene dos modos de juego el estándar, vale, embarcate en una misión para vencer a la torre y tiene un ascenso diario que viene a ser como los daily runs del Isaac, vale que es lo mismo, es el juego convencional, simplemente que cada día un reto nuevo por ejemplo, tienes X habilidades o no puedes usar tal objeto o no puedes, o tienes X cantidad de vida, cosas así, vale va a ser una run normal, voy a jugarla, tiene dos personajes a día de hoy el tercero está en fase beta, se puede jugar si pones el juego en beta pero yo voy a jugarlo con el blindado el modo ascension no vamos a hablar de ello todavía es algo bastante más avanzado tiene digamos que un guerrero y un pícaro, por decirlo de alguna manera yo voy a jugar con el guerrero, a mi me gusta el pícaro mi favorito realmente, yo le llamo pícaro es el, es el pícaro, silenciosa coño, no el pícaro cada uno de ellos tiene una habilidad especial o una reliquia que viene desde el principio de la partida, vale el blindado va con sangre ardiente que después de cada combate se cura 6 puntos de vida y la silenciosa lleva el anillo serpentino que cada combate robas dos cartas más que el blindado, vale, dos cartas adicionales tiene 50 de vida empiezas con 99 de oro él tiene 70, tiene un poquito menos el último soldado restante de los blindados vendió su alma para aprovechar energías demoníacas es un personaje que gira en torno al ataque, a la fuerza vale, hacer muchísimo daño con sus ataques y la silenciosa algo más estratega, vale los venenos, puñaladas, cosas así vamos a verlo con el blindado y os voy mostrando un poquito como va la aventura estamos en el acto 1, tenemos un mapa, vale la cuestión es llegar aquí arriba ir avanzando de abajo hacia arriba, vale tenemos un mapa, podemos elegir la ruta la que más nos convenga, la que más queramos porque hay tiendas, hay eventos ahora os explico esto es el principio, vale el principio de la mazmorra por decirlo de una manera tenemos esta ballena que es como la ballena primordial algo así que nos da ciertas ventajas dependiendo de lo lejos que hayamos llegado en la run anterior yo como estoy echando la primera pues me saluda me dice que me ha traído de vuelta de la misión anterior o sea, de la run anterior y ya está depende de donde has llegado la anterior te da ciertas ventajas te da una reliquia te da cosas así a ver, lo primordial dependiendo de la build que te quieras hacer o la ruta que quieras tomar es ir a por monstruos, vale los monstruos te dan cartas te dan pociones e ir agrandando tu mazo desde un principio es bueno vale, para poder crear una sinergia también puedes ir a por tienda lo hace que la tienda al tener tan poquito de oro pues no te renta mucho no hay nada mucho que te puedas comprar están los eventos los eventos están muy bien porque son cosas muy aleatorias ciertas ventajas aunque también te pueden caer desventajas estos son élites que son como los monstruos convencionales pero más fuertes por supuesto y te dan una reliquia la reliquia es esto de aquí, vale son como los objetos que vas consiguiendo a Isaac que mejoran a tu personaje por ejemplo más fuerza más robo de cartas más energía cosas así, vale te las dan los tanto los élites como los cofres que están siempre a mitad de de mapa venga vamos a empezar por aquí por la izquierda este es el deck empezamos con 3 de energía como veis las cartas cuestan X cantidad de energía como el Hearthstone igual estos son golpes 6 de daño estos son defensas gana 5 bloqueos y esta es una habilidad un ataque especial me cuesta 2 de energía pero hace más daño y aplica 2 vulnerables el vulnerable es un debufo un perjuicio en el enemigo que le hace recibir más daño un 50% le aplica 2 por lo cual tiene vulnerables durante 2 turnos vale aquí me conviene bloquear bloquear un poco porque me va a hacer 11 de daño siempre ves el daño que te va a hacer el enemigo salvo ahí una reliquia que te evita que puedas verlo y te da un punto más de energía voy a bloquear me conviene 6 de daño pero al menos no son 11 y esos 6 de daño los recupero con esto con la sangre ardiente así que tiene el debufo de vulnerable por lo cual ya no va a atacar esto quiere decir que no va a atacar no hay una espada sino hay un escudo y una mejora cuando tiene un escudo así como en llamas quiere decir que se va a poner un escudo de X cantidad y además se va a mejorar por ejemplo va a ganar daño o algo así como no me va a atacar no me hace falta defenderme pues le pego con todo y con el vulnerable pues le quitamos más 3 de fuerza la fuerza mejora tu daño vale 3 de fuerza es 3 de daño más básicamente ahora tiene 7 de vida más 6 de bloqueo por lo cual tiene 13 le puedo matar si vale muerto sencillito vale el daño que me hizo pues lo recupero 10 de oro esto es una poción la poción de Neko esta no la había visto es nueva roba 2 cartas luego te confunde ah vale te pone en estado alterado de confusión la confusión lo que hace es variar el coste de las cartas por ejemplo una que cuesta 3 te puede costar 0 o una que cuesta 0 te puede costar 3 y siempre después de cada después de cada combate puedes elegir una carta vale trance de batalla trance de batalla está bien por 0 robas 3 cartas la ira está bien para un mazo de fuerza porque por 0 hace 5 de daño si tienes un mazo de fuerza pues haces más por 0 no está mal el choque no está mal por 0 hacer daño pero solo puedes hacer daño si no tienes más cartas de ataque en tu mano cartas de ataque pues tengo unas cuantas podría llevarme el choque porque nada me garantiza que vaya a hacerme un mazo de fuerza y trance de batalla pues no tengo un mazo muy grande no me hace falta robar tanto voy a llevarme el choque next esto es un fastidio vale esto significa que te va te va a infligir un efecto negativo puede ser o que hagas menos daño o que te puedas defender con menos vale en lugar de 5 pues te da 4 o cosas así como no me va a hacer daño no me hace falta defenderme mira me ha puesto el frágil gana un 25% menos de bloqueo de cartas durante un turno veis en lugar de 5 pues gano 3 esta no puedo jugarla porque solo puedo jugarla si todas las cartas de mi mano son ataque veis no me dejas jugarla porque tengo cartas que son habilidad no puedo hacer nada más como no me va a atacar vale pon muerta ya está oro carga imprudente gana un vulnerable causa 7 daño a ver por 0 ganamos el vulnerable nosotros por lo cual los enemigos nos hacen 50% más de daño durante un turno hacemos 7 daño por 0 no es que me interese mucho la soga no es muy buena causa 10 daño y aplicas 2 débiles débil es que el enemigo hace 25% menos de daño y la doble empuñadura creo una copia de un ataque o poder en tu mano no tengo ningún ataque ni poder realmente relevante así que creo que no voy a coger nada podéis omitir vale no hace falta si no os gusta la carta a ver crearte un mazo es importante pero crearte un mazo muy grande es malo tú puedes coger carta en todas en todas las habitaciones por decirlo de una manera pero al crearte un mazo tan grande limitarás tu sinergia vale porque igual a ti te conviene robar esta carta para poder hacer más daño y al tener un mazo tan grande vale no la robarás tan fácilmente así que hay que tener ojo estos tienen enrollar el enrollar es cuando les atacas ganan bloqueo pero bueno a este le puedo matar creo yo 7 y 3 no, no le mato le dejaría 1 voy a bloquear eso se irá de daño ya está este se bufa vale me mato con un solo ataque así que mira aquí puede ser esto gasto las dos habilidades que tengo y ahora si puedo usar el choque y sacamos rentabilidad a esa pequeña sinergia vale aquí me voy a llevar a reflexionar posiblemente deboquinesia pierde 3 de vida causa 14 no está mal porque además con la sangre ardiente esos 3 de vida me los acabo curando al final del turno enfadarse no está mal ganas 2 de energía y la agota significa que la carta de la carta desaparece una vez la usas desaparece para todo el combate voy a llevar a reflexionar gano 2 de fuerza y pierdo 2 de fuerza al final del turno no está nada mal para dar un ataque poderoso mira esto es un evento voy a ver un evento vale un extraño humanoide azul con un yelmo dorado se te acerca con una gran sonrisa hola camarada yo soy el clérigo te interesan mis servicios la criatura grita fuerte podemos curarnos dándole 35 de oro o podemos purificar nuestro mazo le pagamos a el 50 y eliminamos una carta de tu mazo es importante eliminar cartas de acuerdo yo he añadido una habilidad y un ataque como he añadido un ataque igual me conviene quitarme un golpe que es una habilidad básica de hecho voy a hacer eso voy a quitarme un golpe cuanto más pequeño sea el mazo mejor sinergia tiene porque antes robas las cartas que necesitas vale joder 5 la madre que me parió venga tío un solo ataque puedo robar dos cartas aquí voy a comer daño debilitado esto es que hago un 25% yo más de daño tío y como me han puesto un montón de debilidad tengo dos durante dos turnos esto es una putada voy a tirarme el flexionar ganado dos de fuerza por lo cual hago más daño fuera intentar matar no puedo hacer más no tengo ataques de área tío aquí va a comer daño pero bueno vale aquí podemos hacer una cosa podemos defendernos atacamos y tiramos el choque ya sigue y sacamos un poquito de rentabilidad no sufrimos daño mira el flexionar otra vez está guay por raso sería conveniente yo creo que no porque quitarle solo 7 y no le matamos creo que simplemente le voy a quitar 6 a este y me defiendo y así no recibo daño bloqueo todo y ahora puedo matarles choque aquí ya está vale perfecto fear potion poción de miedo aplica 3 vulnerables golpe salvaje causa 12 daño barras una herida en tu pila de extracción las heridas son cartas vale que no se pueden jugar es como una molestia en tu mazo barrera de fuego está guay pero por 2 cuesta mucho para solo 12 de bloqueo bueno si te atacan les haces 4 daño no está nada mal la barrera de fuego pero creo que no me interesa ahora creo que hay mejores cartas de bloqueo ender causa 8 daño a todos los enemigos mira me viene bien una carta de daño de área aquí hay un dilema vale las hogueras son muy buenas porque las hogueras te permiten recuperar tu vida descansando o mejorar tus cartas porque esto no lo comenté puedes mejorarlas vale veis puedes mejorarlas golpe golpe plus por ejemplo ender ender plus hace más daño cosas así vale choque 18 esto está guay hace 4 te da 4 entonces en las hogueras solo puedes o descansar o mejorar bueno depende si sacas otra reliquia puedes también robar cartas pero bueno lo vemos viendo creo que me interesa más ir a por un elite vamos a ir a por un elite tío es que es que no tengo buen mazo para apretarme un elite creo bueno depende a ver yo diría que si vale si si podemos enfrentarnos un elite mira perfecto flexionar dice daño a todo golpe voy a darle otro ataque pero me como 8 defiendo 3 defiendo de 5 o nada tío vale los desorientados son molestias en tu mazo vale que no puedes jugarlas no valen de nada y cuando las robas evitan que puedas robar otras simplemente y al final del turno desaparecen de tu mazo pero bueno son un fastidio tío 8 esto del artefacto vale lo que hace es que anula un perjuicio como dice aquí un perjuicio es esto el vulnerable no se si yo le pego lo va a anular no le va a afectar el vulnerable por lo cual creo que simplemente voy a hacer daño y me voy a defender me como 6 porras joder joder no le mato tío porraso defender esto no puedo jugarlo porque tengo estas dos cartas molestando tío pero bueno me defiendo ya sabía yo que no tenía buen mazo todavía para enfrentarme a los élites depende mucho de la suerte vale el poder ir a por élites desde un principio mira que bien el ender me ha venido aquí va voy a comer mucho daño voy a comer 13 tío bueno todo golpes voy a matar a uno perfecto vale los desorientados más pero ya podemos acabar con él bueno mira me defiendo todo maravilloso choque ya está perfecto y ahora me da me da una una reliquia brazalete yuzu los combates contra enemigos regulares ya no se encuentran en habitaciones de interrogación esto quiere decir que en los eventos ya no hay combates pues te pueden salir combates vale entonces ya con este con esto no pues en destreza alimentarse es muy buena carta si te sale desde el principio del juego porque si matas a un enemigo con esta carta ganas 3 puntos de vida máximos vale pasaremos de 80 a 83 yo creo que me la voy a llevar a ver si hay suerte por razón vender la destreza lo que hace es mejorar tu bloqueo como la fuerza mejora el daño la destreza mejora el bloqueo vale me tiro las 3 habilidades y puedo tirar el choque pom mira maravilloso alimentar pom 3 de vida máximos 83 podríamos llevarnos otro ender es que la barrera de fuego no me hace mucha gracia no sé que me están haciendo falta habilidades de bloqueo creo yo ya tengo un ataque de área si me sale el torbellino es mejor que el ender o me llevo la barrera de fuego no es mala podría mejorarla si me hace falta algo de pero la que era para que la veáis vale aquí podemos descansar tu puedes decidir o descansa te dice bueno que me enfrento más adelante que me queda un elite por aquí total no voy a descansar tengo mucha vida todavía tengo pociones voy a forjarme un una de mis habilidades me podría mejorar el mejorar mejorar bien hecho el alimentarse para hacer más daño con un solo maná y curarme 4 y tener 4 vida máxima me podría mejorar la barrera de fuego ya que al ser tan cara debería sacarle mucha rentabilidad a estas dos de maná creo que será la barrera vale al ser una habilidad tan cara creo que me renta mejorarla para al yo gastar estos dos bloquee mucho y encima hago mucho daño si me atacan ya está vamos derecha o izquierda podría ir por la izquierda a por el elite yo creo que le puedo al elite con las pociones y el vulnerable voy por la izquierda estamos a mitad de camino ¿vale? los cofres siempre están a mitad de camino y aquí te garantizan una una reliquia cuando creas una carta de habilidad tu mazo mejorala vale esto quiere decir que cuando robemos una habilidad ¿vale? en cualquier monstruo y tal se mejorará automáticamente pasará de normal a mejorada eh si voy por aquí doble elite por aquí tenemos pues aquí hay joguera tío joguera y joguera podría mejorar dos habilidades antes del jefe voy por la derecha forjar me mejoraría el flexionar para hacer más daño quizá el choque es muy situacional no lo utilizo todas las veces el endero se dañó a todo el alimentarse voy a hacer alimentarse para ir stackeando vida máxima creo que sería lo bueno vale así que hay que usarlo siempre de último porque se agota ¿vale? está dormido ¿vale? hasta que no le haces daño a su vida yo le he roto la armadura no se despierta por lo cual ahí me ha venido bien meterle el vulnerable así que el siguiente turno le haré un full daño no sé si usted le va a alimentar ahora lo despertamos ya este tío es duro mete un montón de daño 18 barrera de fuego mira que bien mira que bien me viene la barrera de fuego ahora encima le puedo meter el choque y un golpe toma ya le bloqueo casi todo defendemos todos no puedo hacerle nada ahora estratégico este enemigo intenta afligir un poderoso efecto negativo sobre ti que pena no tener un artefacto a ver voy a meterle vulnerable y le hago daño a full no puedo hacer nada más vale ya le tengo mitad de vida barrera de fuego me va a venir muy bien me tiro en esto y le meto el choque me convendría oh que bien me ha venido perfecto tío encima 4 vida máxima abre cartas cada vez que juegues 3 habilidades hago mismo a turno haz 5 daño a todos los enemigos está bien pero no tengo muchas habilidades tengo los bloqueos el flexionar la barrera de fuego mira la poción que gastamos de puta madre golpe con empuñadura está bien esta carta es muy buena adiento del fuego no me gusta mucho después de cada turno por cada ataque hacemos uno daño a todos los enemigos eh no está mal los poderes se mantienen para todo el combate y una vez los usas está guay pero armamento es muy buena vale porque me da 5 de bloqueo y me mejora todas las cartas de mi mano esta es muy buena armamento veis mira yo tiro aquí el armamento y me mejora todo para todo el combate está muy bien aquí me copié y matará este primero porque es el más el que más daño hace no sé con qué pegarle tío no sé si el porra es que el porrazo es muy bueno nada pero tengo que defenderme no quiero comerme 11 de daño tío barrera de fuego me viene bien choque golpe que poco le he quitado por el puto por esta mierda tío flexionar creo que no le mato 16 18 perdón 18 más no le mato voy a bloquear me como 4 ah coño mira la brecartas que guay no tuve en cuenta los 5 daños de la brecartas por hacer 5 habilidades está guay vale voy a tirarme el defender y puedo tirar el porrazo defender puedo matarlo todo creo vale maravilloso sentinela plus gana 8 bloqueos y esta carta es agotada gana 3 de energía no tengo manera de agotarla de ninguna manera mmm no aunque esté mejorada no me interesa la verdad es que tengo el huevo vale me conviene coger habilidades golpe salvaje no otro choque estaría bien creo que no porque tengo ya demasiadas habilidades un choque creo que sería contraproducente a ver evento y monstruo o elite voy a hacer este porque sé que sé que elite es lo conozco vale es el demonio ah no what no es el demonio armamento entender golpe bueno me habría gustado más que fuese el demonio eso es otro elite que aparece aquí creí que no se repetían pero parece que sí voy a tirarme la destreza tío para poder para comerme tanto daño barrera de fuego no me interesa porque solo me va a atacar uno de ellos me viene bien esto ay que pena creo que voy a defenderme aquí y así puedo tirar el choque ¿qué pasó? tengo cartas de mi madre que no se va a atacar ah la barrera de fuego joder bueno mira me tiro esto perfecto 5 daños de la brecartas le tiro el choque a otro y a este le mato en el siguiente turno no se muere solo ahora se muere solo con la barrera de fuego pum se muere solo mira me viene perfecta la barrera de fuego tío perfecta aunque podría tirar el ender si ender barrera de fuego ya está no como daño este se come 6 pum y porrazo muerto maravilloso carne en el hueso si tus pv tus putos de vida son iguales o inferiores 50% final del combate cura 12 de vida esto está guay pues una regeneración vale esto me encanta la fuerza demoníaca la fuerza demoníaca ganas 12 fuerza cada turno esto es muy tocho porque si se alarga el combate puff flipas y la espada pesada está muy bien vale porque hace un montón de daño y le afecta la fuerza tres veces entonces cada punto de fuerza serían tres más de daño para la espada pero creo que va a irme la forma demoníaca mira una tienda que bien técnica secreta plus elegir una habilidad de tu piel de extracción y colócala hábil en todo agrega dos cartas en coloras me podría comprar la espada pesada ahora que tengo la la fuerza demoníaca pero creo que voy a ir a por ganar una energía el primer primer turno tío realmente me gustaría coger una reliquia y quitarme una carta de mi mazo pero no me da para todo así que creo que voy a ir por lámpara y espada pesada creo que es lo mejor y aquí vamos a mejorar la forma demoníaca para que en lugar de dos de fuerza nos de tres si nos sale de primera mano hemos triunfado porque tenemos cuatro energía por la linterna no me ha salido bueno a ver aquí hay que gastar si gastamos barrera de fuego y defender nos quedaría uno de energía para ender y choque quizá creo que sería buena opción es que me gustaría tirar el choque tío vale ender choque está bien no me sale tío 5 por 6 me va a hacer 30 de daño voy a curarme con esto la poción de regeneración cada final de turno me da 5 de vida flexionar tengo que tirarlo si o si defender y defender vale nos evitamos al menos 20 de daño vale ahora tiene un tiempo de recarga vale esa era como su habilidad definitiva vamos a tirar la fuerza demoníaca no puedo hacer nada más porque cuesta muchísimo la fuerza demoníaca pero veréis como cada turno pum 3 de fuerza por la cara armamento golpe golpe este primer boss para ser un primer boss es duro vale es de los más duros que hay flexionar 38 de daño vale tengo 8 de fuerza ya ah tenía que haberle puesto vulnerable vale pum choque lo bueno es que la fuerza demoníaca cada vez va haciendo un montonazo de daño 7x214 flexionar puedo tirar choque puedo tirar bueno puedo meterle primero un borrazo esto es C22 esto es C23 bueno pum choque vale le mató en el siguiente turno 7x2 14 no me mata 27 vale 21 y nos lo comemos 4 de vida primer jefe muerto 105 de oro ah otra fuerza demoníaca romper el límite chavales otra fuerza demoníaca estaría muy bien pero ya sería ralentizar demasiado el mazo romper el límite duplicamos la fuerza encima ya nos viene mejorada uh de puta madre vale después de cada jefe tenemos un megacofre que nos da reliquias mejores los límites ahora soltan dos reliquias cuando son abatidos robas dos cartas adicionales cada turno pero comienzas confundido eh y la casita inminuta no me gusta mucho una poción 30 de oro más vida máxima una carta y mejora va a llevar la estrella negra vale porque ahora los límites me dan dos cartas mejores más dos reliquias más perdón voy a ir un poco rápido vale que estoy ralentizando demasiado la partida tío explicando aquí todo ahí por aquí barrera de fuego pumba pumba este cabrón tiene armadura de placas cada turno recibe 14 de armadura el cabrón este jodido armamento defender choque si recibe daño a su vida se le reduce la placa perfecto flexionar le metemos un porrazo un porrazo por ahí nos defendemos joder que putada tío no tengo fuerza para duplicar mierda voy a tirar que tirarme esto sí o sí porque estoy viendo que no le voy a matar me va a costar un mundo matar a este tío barrera de fuego vamos aguantando que lo que nos conviene ahora es ganar turnos vale perfecto para ir creciendo la fuerza 54 creo que le mato le mato ya maravilloso ah otro flexionar sería muy bien metalizar es muy bueno pero creo que vamos a ir vamos a apostar por la por la agresividad los ladrones estos de mierda fuerza demoníaca flexionar hostia 20 de daño hola que me estás contando te roban oro los tíos por cada cada hostia que te meten los cabrones barrera de fuego vamos a mejorar esto y ya está no puedo hacer nada más creo que lo he hecho mal puede haberme tirado al flexionar y con el buffo al flexionar me duplicaba más la fuerza creo yo puedo matar a uno o me defiendo espera creo que es mejor así y este me defiendo algo el daño vale quiero comérmelo nice destreza golpe perfeccionados buena pero no tanto grito de guerra habilidad roba dos cartas coloco una carta tu mano encima de tu pila de extracción mmm no me gusta nada quiero quiero algo defensas ahora mierda tío enfrente de ti ya es un altar a un dios olvidado sobre el altar se siente una estatua ornamentada de una mujer con los manos encendidos te llama demandando demandando sacrificio gana 5 pv máximo pero pierde 24 tío a ver hay una tienda cerca hay una tienda cerca por lo cual prefiero esto ahora veréis por qué me lo quito en el siguiente turno voy a tomarme esto a ver qué pasa ah nice por qué ah la descomposición que asco dios tío me hacía falta la barrera de fuego ay no puedo hacer nada qué mal me ha venido joder tío voy a comer un montón de daño aquí si me van ganando fuerza cada turno los hijos de puta mira fuerza maniega por cero barrera de fuego por uno defender y golpe vale esa barrera de fuego me ha me ha salvado el culo vale a ti te como no puedo matar a ninguno no tío se me va a comer un montón de daño aquí barrera de fuego flexionar ender ah dos de vida bueno se muere se muere ya con la barrera de fuego toma ya ay joder me he equivocado no sé qué he hecho me he puesto otro armamento joder vale aquí lo lo que voy a hacer es quitarme esto vale el debuffo que me ha dado avivar es bueno dos de fuerza esto es bueno tío desarmar es muy buena también porque el enemigo pierde tres de fuerza esto está bastante bien qué reliquia no puedo comprarme ninguna reliquia bueno bueno me voy a avivar o el desarmar ambos me gustan es que ya tengo mucha ya tengo muchos medios de fuerza voy a ir aquí tío que me mejoro tío el vender o el flexionar la espada pesada creo que sería mucho mejor vamos a ir rápido flexionar defender choque pam pam dios vaya hostias desarmar es como nueve ahora este combate es una putada joder barra de fuego no porque no me va a atacar ninguno esto vulnerable vale le va a bufar verdad vale le va a curar forma américa llega muy tarde esto viene muy tarde tío flexionar le quito 51 vale me lo como perfecto me como 8 voy a acabar muriendo eh romper el límite no tengo nada para romper bueno espérate de flexionar romper el límite 4 vale vale le he pegado de 10 no puedo hacer nada más en el momento flexionar vale me ha costado tío no hagas esta es muy buena esta es de las mejores habilidades de bloqueo del personaje vale 11 armadura y robas una carta nada aquí no puedo hacer nada me he pedido 85 de oro y no tengo un poco gelado cuando tengo un poder lo mejoralo vale es como el huevo tóxico pero con poderes en lugar de ataque poderes vamos a evitar encuentros con enemigos ahora 5 fantasmas que dices tío mientras continuas con tu ascenso un denso humo negro comienzas a fluir del suelo y paredes a tu alrededor formando 3 figuras enmascaradas que comienzan a hablar otra marioneta otra marioneta de new diría yo coincido ella siempre hace los juguetes más raros notas una sonrisa desmesurada cuando el tercero se dirige hacia ti ignora los otros te gustaría probar nuestro poder no no quiero perder 50% de mi vida sabes me va a confundir vale armamento flexionar porrazo desarmar no puedo hacer más golpe estaba pesada por uno no estará mal creo que voy a voy a defenderme un poco tío bueno romper el límite por 3 que basura defender no puedo hacer nada bueno me defiendo todo 18 hola armamento que bien bueno me he comido a 2 nada más flexionar por 3 hola mira romper el límite por 0 armamento espere el límite no hagas caso vale vale se acabó bien posión de destreza separar alma agota todas las cartas de tu cartas de no ataque en tu mano me interesa evento vamos a por los eventos a ver si podemos llegar al menos al siguiente jefe en un templo abandonado encuentras un libro gigante abierto repleto de escriturias crípticas cuando tratas de interpretar aquel escrito complejo este empieza a moverse y transformarse en un lenguaje que si conoces extraño este libro parece ser de un ancestro llamado New ¿eh? el de antes ¿no? esto te intriga pero tienes un sentimiento general de malestar el ancestro de la resurrección New fue exiliado al fondo de la torre te sientes con necesidad de leer más pero tu cuerpo empieza a doler buscando venganza New bendice a extranjeros usándolos para sus propios propósitos te empiezas a sentir muy débil y con sueño aquellos revividos por New solo recuerdan fragmentos de sus seres pasados maldecidos a pelear por toda la eternidad al llegar cerca de la última página tus viejas heridas empiezan a abrirse ya no podemos dar marcha atrás vale que cogerlo es una religia el coice de Nilri al comienzo de cada turno puedes escoger una de tres cartas al azar para barajar dentro de tu pila de extracción no es de los mejores libros que da este evento el mejor es el Necronomicon pero bueno al terminar el tomo decides llevártelo contigo con mi evidencia en mano conservas tus memorias en la tienda no puedo comprar nada no puedo hacer nada ni siquiera la poción puedo comprarme dios no tengo una poción de estresa tío alimentarse vale va a tirarla ah no que no tengo maná joder cachiporra 32 de daño embestir daño equivalente a tu bloqueo vamos a ver la cachiporra porque podríamos matar a a alguno de ellos de una hostia no hay dolor no no interesa nada esto de elegir cartas por esto vale por el codice cachiporra 32 de daño podríamos nada porque me conviene más me conviene más matar este y este me como 9 de daño bueno me lo voy a inventar a ver si me sale no armar voy a defenderme vale ataque doble es muy bueno lo que hace es que buffas un ataque para que ataque doble ya está la propia palabra lo dice que mal hecho esto ah que pena cuatro de daño ah mira comer poción de veneno creo que me va a llevar otro no hagas caso ataque doble hostia es que es muy bueno en este turno tus siguientes dos ataques se ha jugado dos veces esto es muy bueno tío aquí voy a curarme descanso un poco buff igual me mata no prometo nada presionar presionar vaya mierda voy a envenenarlo no puedo hacer nada más voy a tomar la destreza eh no espada infernal es buena no me la da mejorada la espada infernal por el huevo no tengo que tirar es que si tiro la fuerza demoníaca voy a empezar a comer daño como un cabrón pero tengo que hacerlo necesito empezar a stackear tío porque si no no le mato este tío empieza a invocar invocar minions todo el rato ay que pena no posarla tío me venía muy bien 7 y 7 son 14 18-32 puh tío me viene bien ahora esto bastante bien armamento voy a jugar esto así mejor ah esto es una habilidad espada pesada me va a venir muy bien con toda la la fuerza que estoy stackeando pero no eres mío esto es una putada vulnerable frágil y debilitado me va a meter dios me va a meter 42 como evito yo esto puedo matar a uno nada más pero me va a matar igual vale así aguanto un poco para para 22 sabes ender a ver si aguanto lo suficiente tío en el bloqueo este va a invocar a otro hostia chaval espérate que aquí puedo meter una hostia 20 3 6 5 18 barrera de fuego sí o sí defender ah no puedo duplicar no me jodas que mal lo he hecho bueno 5 de daño todo ah quería duplicar la fuerza vale 18 y 10 a este le puedo matar ahora seguramente vale vale perfecto te aguanto anda un cabrón ahora va a invocar vale le matan los dos minios y gana un turno mira toda la fuerza que estoy acumulando espada esto me da una habilidad vale un daño está bien 47 es por 0 además robo una carta oh dios 169 como he escapado de esta tío 40 bloqueos y agota no me convence mucho al inicio de tu turno pierdo una vida y robo una carta la cachiporra no me interesa nada la cachiporra quizá no no me interesa nada gana uno de energía al comienzo de cada turno todos los enemigos comienzan con dos de fuerza gana al comienzo de cada turno no puedes jugar más de seis cartas por turno comienzas a combater con dos grías en tu pila vas a jugar esta la de las seis cartas porque total creo que no puedo jugar más de seis cartas son todas muy caras último piso este es el último piso de aquí ya no creo que pasemos chavales nunca se sabe no das caso espérate no das caso flexionar estoy pegando el que no es tengo que pegarle a este vamos a armar ah no me da para inventarme de él vale ya está al momento defendemos gustamos el ender porque esto nos devuelve en daño matamos a este vale combustión no me interesa nada presionar armamento no puse al choque por esta mierda no puedo ofrenda ofrenda está bien nos da nos da energía extra nos da energía extra robamos tres cartas eso está guay vamos fuerza demoníaca llega un poco tarde la verdad ataque doble nada para que barra de fuego no me interesa no vale de nada un porraso bueno si utilizo otra habilidad le hago cinco daño a todo que es mejor la verdad romper el límite va a hacer una hostia esto pam cuarenta y cuatro me como cuatro no pasa nada puedo permitírmelo defendemos defendemos y ender para que no nos devuelva el daño ¿sabes? no me interesa nada eventos yo voy solo por eventos tío mierda dos locuras y perdemos trece de vida las locuras están bien las locuras están bien hace que una carta de nuestra mano solo cueste cero eso está guay armamento no das caso defender defender usamos el ataque doble que metemos aquí una hostia importante pum pum pues a lo tonto igual hasta nos lo pasamos mira ender por cero está bien al momento flexionar barrera de fuego no me hace daño que putada no puedo defenderme de esos veintiuno vaya mierda de mano me salió ahí en esta ronda desarmar buen putada va a comer otros dieciséis once 111 de vida máxima empezamos con 80 no me gusta nada eventos voy a ir a por eventos pierdes golpe vale es una putada eso te hace perder una carta pero bueno a veces te viene bien para eliminar cartas de tu mazo voy a por el enemigo porque quiero ir a la hoguera forma demoníaca por supuesto espérate locura que bueno no va a pasar nada aquí no me interesa la vivar ya tengo puesto lo otro fuerza demoníaca ta ta tarara opcionada rompemos el límite 14 22 hay que matarlos a todos a la vez porque si no empiezan a resucitarse unos a otros hay que matarlos en el mismo turno todos dios vaya hostia me voy a comer 25 25 porraso espérate si me tiro el defender ya no puedo tirar el alimentar no me ha dado la vida máxima porque técnicamente no está muerto el tío ¿sabes? vale perfecto metalizar esto es bueno forjamos creo forjar melender no flexionar mejor enemigo no hagas caso no hagas caso defender que asco pues nada flexionar nada joder me dan un asco los desorientados que puedes flipar locura el ataque doble que pena la chiporra romper habilidades vale daño de área 20 aquí perfecto se ha muerto se ha muerto solo ha explotado cabrón espérate un momento bloqueo y lo metemos vale bien no me interesa nada hoguera voy a curarme esta vez igual hasta llegamos al final se está alargando un montón este episodio gente lo siento que sea tan largo pero no espera llegar hasta el final lo tocas un dolor agudo te atraviesa seguido de vivaces destellos de un recuerdo lejano ¿de quién son estos recuerdos? añade una carta en color voy a añadir 3 cartas en color a tu mazo a ver las cartas las cartas en color pueden ser muy buenas pero creo que tengo tantas cartas ya voy a añadir una sola estilo es muy buena cada vez que juegas 5 cartas en un solo turno causa 10 daño a todos los enemigos venga y encima se me mejora por esto por el huevo congelado de modo que tengo esa carta mejorada ¿verdad? sí estilo plus procura el defender bueno podría haber sido mejor voy a matar a este primero para que no explote eso se se inmolan pero el límite podría haber metalizar me da 4 de armadura cada turno que no está nada mal uno de fuerza lo juego todo para que se se active el labrecartas no me interesa nada barrera de fuego porque este me quiere quitar 20 no puedo hacer nada más ah tenía el ender me acaba de llegar al robar claro bueno de nada sirve que le tire el desarmar vale tiene artefacto le matará a esto vale pero se lo va a tirar simplemente para irse lo gastando como 6 6 está bien 6 me lo puedo permitir 3 porrazo porrazo aquí ya está matamos a ese como 13 13 es aceptable fuerza demoníaca espera locura oh que buena perfecto voy a comer daño otra vez pero ya tengo la fuerza demoníaca demoníaca es mi core vale es mi objeto core tío estilo al momento al momento defender vale voy a tirar esto simplemente para irle bajando bajando en el daño no hagas caso vale vale cuarto no me interesa nada o que era vamos a forjar forjamos o nos curamos hay una guerra al final vamos a forjar vamos a forjar vamos a forjarnos el el ender pierde todo tu oro ganó una reliquia me lo puedo permitir porque ya no hay más tiendas así que al comienzo de cada combate aplica un débil a todos los enemigos vale bueno había una tienda aquí no me di cuenta soy gilipollas esto es un combate a ver si le peleamos ganamos una reliquia lo hacemos o vamos directamente al boss igual no me conviene debilitarme tanto antes del boss paso descanso me curo y voy a tope al boss no pensé que fuese llegar al boss en mi primera run que pena de mano vaya mierda de mano va a debilitar a este tío me como la destreza hay que matar a los adds vale cuanto antes voy a tirar esto porque la vida máxima ya me da igual es el final vale este es el final la cachiporra me voy a poner la cachiporra porque quiero ir stackeando armadura porque es un combate largo y posiblemente más adelante cuando tenga bastante fuerza me venga bien haberla tenido vale tuve que haberle pegado a los minions tío porque le joder antes lo digo o antes la cago vale fuerza demoníaca un poquito tarde pero mejor tarde que nunca sabes vale muy bien puedo ir tanqueando poquito a poco eso locura mira romper el límite muy bien 2 y 13 25 dios la parca es buena porque me cura en área pero este se va a morir ahora así que la espada infernal que es un ataque gratuito metalizar me va a venir bien no hagas caso metalizar espada infernal mira parca perfecto tío ataque doble vale me curo por el daño que hace la parca eso es muy bueno me ha salvado el culo voy a poner otro a desarmar para quitarle fuerza romper el límite ¿veis? la cachiporra mira el daño que hace ahora 60 tío pero voy a ponerme barrera de fuego no quiero comerme tantísimo daño voy a ponerme otro a metalizar para ir aguantando porque esta es la primera fase luego se transforma vale 169 boom choque uno de vida en serio tengo un huevo de fuerza tío está muerto está muerto ya he ganado he ganado flexionar flexionar vale ahora se transforma ah tuve que haber cogido la ira esta es la segunda fase que aquí es cuando es más jodido armamento defender debería defenderme como 3 nada más es un mayor ataque 30 el cabrón bueno tío lo reviento tío fuerza demoníaca 40 de fuerza tío a ver cuando le quito 52 10 por 3 30 tío ah le mato bien tío no esperaba pasarme en la primera este es el final el corazón se retuerce tal tal este es el daño que ha hecho todos los jugadores del mundo y se acaba te pasas los 3 los 3 pisos por decirlo de una manera son 3 pisos y se acaba y técnicamente aquí desbloqueas el modo ascensión y el modo ascensión simplemente son modos difíciles o sea vuelves a jugar vale en modo ascensión 1 por ejemplo los élites aparecen más seguido los enemigos normales son más letales y así hay creo que 15 niveles estoy yo por el 7 pero iremos avanzando poquito a poco el siguiente episodio pues lo hacemos con la silenciosa en fin chicos espero que os haya gustado este episodio es uno de mis juegos favoritos de verdad y poquito más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta otra